Qué maravilla es venir temprano al bosque, las seis de la mañana, prácticamente no hay nadie, solamente están mis amigos los árboles y los pájaros. Y hoy traemos un tema hermoso, porque siempre tenemos que cuidar que lo que nosotros digamos acá sea curioso, o sea, por decirlo de alguna forma. Y fíjate que se me ocurrió pensar, estaba pensando que, ¿te acordás de los paripatéticos? Paripatéticos de Aristóteles, Aristóteles, aquel muchacho que 350 años antes que naciera Jesucristo ya daba lesiones de filosofía, caminando, caminando por los bosques, en las afueras de Atena, a sus discípulos. Paripatéticos. Y sabes que lo traen, no es una comparación de igual a igual, porque son accionales diferentes. Pero, curiosamente, López Obrador es un paripatético. O sea, fíjate que lleva la palabra, la enseñanza, o sea, se presenta con su polémica, con su desafío, porque es un desafío, todos los días, y pone la palabra en movimiento. O sea, no es la expresión de un presidente, de un gobernante que desde la poltrona de su despacho emite comunicados o a través de sus boletines de prensa, sino que él sale y se instala todos los días en el peripato. O sea, camina la noticia. Camina la noticia, baja línea, instala la agenda. O sea, los periodistas están después de él. El periodismo y los medios de comunicación masiva, que son monstruos. O sea, que te manejan la cabeza y te manejan un pueblo, te manejan un continente y te manejan el mundo. Los medios de comunicación. O sea, son animales irredentos. O sea, el medio de comunicación masiva es un peligro. El periodista es un tipo temido. O sea, el periodismo se ha sometido en los últimos 100 años al poder y lo ha encuadrado y lo ha llevado, obedeciendo directivas específicas de determinados intereses en juego, a instalar la agenda diaria. O sea, lo que te dice la prensa, lo que lo leyeron en los diarios o lo escucharon en el noticiero, de la radio o de la televisión, es palabra santa. Y no había forma de entrarle al quite al toro. Mas fuese un poder ruado. Y López Obrador, el peripatético de la palabra, de la información, de la comunicación. Extraordinario. Es un secreto de dinamismo, de inteligencia. Es modernidad. Eso es lo que nos permite los medios de comunicación. Si no tuviéramos todos estos instrumentos en la mano, las grandes mayorías, o sea, los pueblos, y nosotros, López Obrador, no tendrían la vigencia que tiene. Y claro, es un tema provocativo, es provocador porque un presidente, y se permite jugar con el enunciado, un pare patético, un hombre que transita la palabra, un hombre que está en movimiento y que irradia luces que no pueden ser ignoradas. O sea, que no podés ignorar a López Obrador. ¿Vos sabés qué significado tiene eso? Que no podés ignorar al que te desafía todos los días y que tiene la primera palabra del día. Vamos a hablar del tema, porque es un tema apasionante. Independiente de que es un fenómeno que se está produciendo en el continente, en un continente que ha sido tal acallado, pues vale la pena considerarlo. ¿Qué te parece? Vamos a hablar del tema, ¿eh? Fíjate que tanto la Academia de Platón como el Liceo de Aristóteles en Atenas, que es la cuna de la civilización occidental, nos trajeron la vigencia de la palabra. O sea, la palabra pronunciada transmitía el sentimiento y transmitía la pasión de quien enarbolaba, de quien conducía, de quien exaltaba un determinado concepto. O sea, la palabra toma vigencia en Grecia en la voz del líder de la intelectualidad. Entonces, ahora la palabra estaba apagada. O sea, la palabra que tenía fuerza era la palabra escrita o la palabra direccionada por otros que defendían determinados objetivos y determinados intereses que generalmente no eran los intereses de la gran mayoría. Y entonces la palabra estaba secuestrada. O sea, la palabra no tenía vigencia. Era un instrumento para ser utilizado en beneficio de quien tuviera el poder. O sea, bajar la palabra al pueblo y que el pueblo reciba la palabra. Y es un descubrimiento reciente. Prácticamente nosotros estamos entrando, ¿qué te podría decir? Hace dos, tres, cuatro años. O sea, estamos entrando en una nueva dimensión de la comunicación, de las relaciones humanas. Y eso es un acontecimiento extraordinario que todavía nosotros no lo hemos evaluado en la profundidad y en la importancia que este instrumento en nuestras manos significa y representa. Claro, López Obrador trae para nosotros, los que lo analizamos y lo vemos con asombro, una cantidad de enseñanzas. O sea, por ejemplo, yo conocía a Perón. Era un mago de la palabra. O sea, Perón era seductor, era apasionadamente provocador escucharlo. Imagínate si Perón hubiera tenido los instrumentos estos modernos hoy para transmitir. Es una cosa extraordinaria. O sea, nosotros nos ha quedado de Perón viejos reflejos de películas, de noticieros y sus escritos. Pero, y como te digo, Perón, te digo, grandes intelectuales y grandes propaladores de sabiduría. Entonces, hoy nosotros tenemos que festejar esto y tenemos que darle un contenido para que ese direccionamiento resulte beneficioso. Porque de nada valdría tener los instrumentos y no saber usarlo. Por ejemplo, el presidente de México gobierna desde el estrado, gobierna desde el poder instalado en el propio centro neurálgico del Palacio Nacional. O sea, ese diálogo circular es un diálogo que tiene que ser seguido por el poder potencial otrora que era la prensa. Hoy la prensa depende de la información que instala o que demanda o que ejecuta el gobierno. Y claro, el gobierno es efectivo, por eso tiene resultados, o sea, le llega a todo a la población. Extraordinario. Pero aprovechemos el ejemplo. ¿Te imaginas? Si no fuera por la imagen que estoy transmitiendo y mostrándote todo esto. ¿Cómo haría que con la palabra o con el escrito solamente, sin la imagen, sin el reflejo de la realidad, pudiera yo transmitir el contenido de la importancia que tiene esta maravilla que estamos viendo? Que yo muestro todos los días a través de un medio de comunicación. Este bosque o estos bosques que yo transito todos los días están en tu casa. y hablan tanto o más que lo que yo diga. Este es un marco extraordinario que me permite utilizar una cantidad de elementos porque puedo expresar cualquier situación que traigo a corazón acá como tema del día y siempre estar marcado en una cosa distinta, diferente. O sea, hay un atractivo. O sea, estamos movilizando el pensamiento. El sentimiento de la gente se contagia de lo que ve. O sea, hay una cantidad de factores que empiezan a funcionar. El oído, la vista y la palabra. Entonces, eso traslado a la política y ponerlo en un estrado de primera magnitud y facilita enormemente la tarea de gobierno y sobre todo impide que se tergiverse la realidad. O sea, por ejemplo, López Obrador habla todos los días de la problemática del país y tiene contactos, vasos comunicantes con todos los que le proporcionan información, incluso el periodismo moderno porque todos los periodistas que están ahí son todos gente nueva en la comunicación. O sea, no son el profesional mezquino que está especulando con una pregunta. Si no le traen, les ponen la realidad del país. La verdad, lo que pasa en un remoto pueblo en la montaña, allá en la Huasteca Potosina o por el río Papaloapan o por allá por la Baja California o por Oaxaca o por Guerrero o por Tamaulipas o por Tampico. O sea, te puedo hablar de jaivas y te puedo hablar de camarones y te puedo hablar de cosas y eso lo lleva el periodismo como nunca ocurrió a Palacio Nacional. Lleva la problemática, lleva la intriga, llega la demanda del pueblo, llega la falta de presencia de las instituciones y llegan sentimientos y llevan ansiedades y llegan estímulos también. Y el gobierno maneja tanto el problema de un de un anciano, de un niño, de grupos de niños remotamente olvidados como el poder de enfrentar a las grandes corporaciones. Ya te habla de Flynn, el de Black Rock, te habla de un dejano campesino perdido en la montaña. Entonces, nosotros estamos frente a la presencia de un hecho que no solo que va a dejar secuelas, sino que va a dejar una gran enseñanza y posibilidades de que no seamos engañados con tanta frecuencia como hemos sido engañados. una de las grandes desgracias ha sido la corrupción en la información. Además de la corrupción económica y financiera que han hecho de estragos, ha habido una corrupción en cuanto a la información, a desvirtuar la verdad, la realidad, o a transmitirte la de tal manera de que pensás que algo sucede y que realmente no tiene nada que ver con lo que realmente es la verdad absoluta. entonces nosotros estamos frente a un alumbramiento y vemos en acción que desde el poder se puede hacer maravillas. Ojalá nuestros gobernantes entendieran y aprendieran porque ya ahora esto hay que aprenderlo para hacerlo cada día mejor. Fijate el vuelo que han tomado las ideas. O sea, es increíble las posibilidades que se han abierto y la manera en que esas posibilidades se pueden manejar para comunicar. Claro, si bien tenemos los instrumentos faltan, o sea, lo que en altura no das a la manca no presta de ser un amuno, pero tenemos instrumentos ahora y nos vemos que funcionan y una de las cosas que desvirtuaban las posibilidades que nosotros tenemos a disposición porque el pueblo, las grandes maderías, siempre hablamos del problema social, las grandes maderías estaban no solamente relegadas en todos los órdenes social, político, económico, de salud, de educación y todo, sino que estábamos raleados, o sea, indefinidamente con negativas posibilidades de acceder a que nos escucharan, hacernos oír. Y claro, hacernos oír significa saber escuchar y tener una orientación porque una cosa es que te digan lo que dijo un funcionario de gobierno que te dice el ministro hizo tal declaración y un informativo o un medio de comunicación o un diario o una prensa escrita dice la noticia se va a hacer tal propósito tal proyecto en tal lado hay un proyecto de una inversión no sé de cuánto y de tantos millones de dólares para hacer una fábrica de no sé qué es una información fría o sea está siendo un espectador ausente te están diciendo lo que van a hacer pero otra cosa es que el presidente de la nación de tu país te diga mira, acá están los planos acá están todos acá están los ministros acá está el encregado acá está el inversor acá y te apresente todo lo que está haciendo el gobierno a tus ojos todos los días o sea no es que te van a ir a buscar una información para ver para entretenerte o para comunicar algo que es intrascendente te están poniendo la realidad o sea en alguna manera en alguna medida te está incorporando a una tarea de gobierno no solamente te está incorporando porque te están informando sino porque te está haciendo cuerpo lo que está sucediendo a tu alrededor y que posiblemente te vaya a beneficiar si no es a ti o a tu gente a la comunidad se está ampliándose el campo de posibilidades para que las cosas se resuelvan de manera exponencial y eso hay que explicarlo para que la gente se entienda y se incorpore porque de nada vale de que escuchen al presidente López Obrador y permanejan los mexicanos esperando que a ver si les llega la ayuda a ver si está poniendo en movimiento un país está moviendo a todo el mundo incluso los enemigos no pueden ignorarlo o sea ¿saben la maravilla que es que el enemigo no te pueda ignorar? que para cualquier referencia tiene que referenciarte lo que la idea o el concepto que tú le planteaste en la mañana incluso para atacarte el enemigo no puede obviar no puede decir no, el presidente de México no existe el presidente de México es la primera persona en el medio de comunicación en todo México les guste o no les guste a los seguidores o a los que son sus enemigos una cosa que nosotros debiésemos darle valoración que todavía no lo hemos concebido en el potencial que tiene eso y ahora bien ese potencial ¿qué se pudiera hacer con él? porque tenemos ya o sea yo comunico dos, tres mil por día cuatro mil cinco mil este video posiblemente lo van a ver más de cinco o seis mil personas casi seguro es decir estamos llegando acá a cinco o seis mil personas que están escuchando lo que estás escuchando vos lo que están escuchando ustedes es una maravilla ¿quién es el tipo que en un lugar remoto del mundo a quince mil kilómetros de distancia está hablando y está proponiendo una opción y que todo el mundo diga estoy a favor o en contra pero te estás enterando entonces estamos frente a un hecho un acontecimiento que se está produciendo frente a nuestros ojos y que los comunicadores profesionales no nos dicen nada de esto nadie nos dice nada de este extraordinario acontecimiento y que se está dando en México ejemplo maravilloso fíjate que la mejor arma la mejor de toda arma que puede tener un dirigente político es que él tenga la capacidad y los elementos para instalar el debate o sea instalar un debate no que te lo instalen los medios de comunicación el debate y que te pongan desventaja porque no estás preparado para eventualmente enfrentar la diatriba que te presentan el diálogo circular y la instalación del debate es un instrumento es un arma poderosísima en la política no está descubierta por muchos de nuestros políticos todavía o sea están esperando que le instalen el debate que le abran un frente imprevisto el periodismo es mordaz para insinuar bajezas y te instalan situaciones que realmente no hacen nada no tienen ninguna importancia frente al problema por ejemplo no hay vacunas no faltan las vacunas y nadie habla del problema social y cuando hablas del problema social por ejemplo tenés que hablar de los gobiernos pasados o de los avatares que sufrió el país por consecuencia de una mala administración o por la actuación de un determinado gobernante que hizo estragos con la corrupción y con malas decisiones por incapacidad por impericia entonces te instalan un debate que te distrae al público y te distrae tu obra de gobierno ves cuando un gobernante tiene la capacidad de instalar la agenda o sea el instrumento en sus manos para generar la idea por donde debe transitar los destinos y los intereses de la nación y tiene un poder extraordinario tiene que venir a rebatirlo a él no él tiene que ocuparse de rebatir a un periodista ignoto que es un servilo un coimero un vividor de la de la profesión entonces hay una diferencia y hay que saberlo entonces que es lo que hace López Obrador López Obrador instala todos los días no deja espacio fíjate observalo no deja espacio no deja espacio ni para los niños ni para las mujeres ni para el narcotraficante ni para el anciano ni para el periodista ni para los intelectuales orgánicos ni para la banca ni para las relaciones internacionales ni para la salud de su pueblo ni para la educación todo frente está cubriendo o sea observá en ese detalle al gobernante cómo está gobernando o sea su su peripatético palacio nacional es extraordinario y claro esas cosas nosotros como no nos explican los que realmente debiesen explicarnos estas cosas no nos damos cuenta o sea estamos inmersos en eso es como quien dice estamos nadando en el agua pero no vemos que la piscina o la pileta o el mar nos está proporcionando un elemento extraordinario de solada de esparcimiento estamos disfrutando nosotros estamos disfrutando de algo que no sabemos realmente cómo se produce y no lo analizamos en profundidad y vemos los resultados porque con López Obrador ve los resultados o sea está gobernando desde frente al periodismo y la otra habilidad no es que obliga a cadena nacional a que lo transmita lo transmite la gente el pueblo una habilidad extraordinaria para la comunicación ¡upa! si nuestros gobernantes y sus asesores se dieran cuenta se dieran cuenta de la importancia que tiene este sistema este medio de comunicarse con el pueblo de comunicarse con las grandes mayorías que son las que sostienen a un gobierno porque hay un problema oculto en la comunicación que es el que desgasta las capacidades de gobernar del gobernante o sea te tiende te tiende una una valla de dudas de incertidumbre ellos tejen con la noticia descalificaciones que no tienen relación con la verdad con la realidad del conjunto de problemas que enfrenta un gobierno y al instalarte ese desgaste es un enfrentamiento que el gobernante tiene que gastar energías para salir a declarar para salir a aclarar situaciones para dar explicaciones absurdas tontas que no hacen a lo importante pero el gobernante que no o sea que ignora que es un trabajo sucio el del periodismo rapaz no no se da cuenta de que esa distracción está direccionada para socavarle el potencial de su de su gobierno su credibilidad o sea le instalan una cantidad de de negativismos que la gente distraída que no conoce la mayor parte de la gente no conoce estas trampas que tiene la comunicación sobre todo la comunicación moderna hace que una obra de gobierno que esté produciendo realmente acontecimientos importantes que haga un gobierno un gran sacrificio para poder cumplir con todas las demandas y que en vez de salir los medios de comunicación a respaldarle su tarea y ayudarlo en resolver al contrario le mina todos sus accionares y lo desvirtúa y lo descalifica el gobierno entonces eso es una cosa que silenciosamente está ocurriendo en la Argentina por ejemplo hay dos dos diarios importantes Clarín y La Nación hay dos o tres canales de televisión y hay diez periodistas que están furiosamente dedicados a minar la credibilidad del gobierno y el gobierno ingenuamente no sabe cómo defenderse porque la gente que tiene comunicación no tiene la capacidad profesional de haber estudiado el fenómeno porque no vamos a decir que capacidad profesional para comunicar no tengan sino el fenómeno que se está dando y la forma que lo están enfrentando ellos están siendo víctimas de cuatro o cinco sinvergüenzas que han encontrado el lado flaco o sea han encontrado la debilidad que posee el gobierno y lo afectan directamente y le crean inconvenientes innecesarios mire esa ratita quizá uno de los mayores problemas que tiene todo gobierno en todo sobre todo en toda Latinoamérica donde está establecido un sistema de la comunicación que no pueden ser replicados todas sus afirmaciones y que las dan como verdades absolutas sea que todo gobernante o todo funcionario que tenga una responsabilidad frente a una acusación de un medio periodístico interesado que defiende un sector de la sociedad o un sector potencial de las corporaciones o de los intereses foráneos no pueda tener el gobernante derecho a réplica y si acaso va a la prensa un derecho a réplica aparece en la última página cinco días después del acontecimiento por eso es muy importante tener presente la importancia vaya la redundancia en la palabra de escuchar la denuncia o de escuchar la acusación y de inmediato replicarla pero no es salir a replicarla cuando ya la acusación está hecha que esa es otra de las cosas que uno todo por ejemplo en nuestro gobierno en la Argentina sale el presidente a retrucar o a contestar el presidente debe salir a instalar la noticia o instalar la agenda y la agenda instalada todos los días obliga al periodismo cipallo al periodismo entreguista e interesado a concentrarse en la noticia y no desvirtuar la información o sea replicar una acusación es una cosa instalar la agenda es otra se va a hablar del país hoy en todos los órdenes de tal y tal problema por supuesto que para hacer eso hay que tener hechos concretos y proyectos reales o sea López Obrador puede salir todas las mañanas en sus mañaneras porque tiene 50 frentes abiertos pero en todos tienen respuesta porque en todos los lugares y los temas que se toquen está la presencia del gobierno la presencia del Estado de hacer la obra pública en la asistencia social en la realización de grandes proyectos en el análisis de supuestos megas defraudaciones que ha habido del Estado grandes hechos de corrupción en fin está en todos los lugares con la capacidad de enfrentarlo con información fidedigna y con información verídica que lo puede mostrar en las pantallas de televisión no es fácil entender esto y menos fácil es ponerlo en ejecución porque yo estoy hablando de López Obrador que tiene todo ya un sistema organizado que funciona como un ordenamiento increíble pero ese es trabajo que se ha realizado en el tiempo hoy tanto está informando de un problema de una hidroeléctrica como de la reforestación de millones de hectáreas como la entrega del patrimonio nacional en concesiones o como la minería en los lugares más remotos como los arreglos en fin todo lo que está sucediendo en el gobierno está en la tribuna está en el peripato o sea está está en la conducción del Estado con el Estado en la mano y el poder en la mano y lo muestra el poder está en la mano del gobierno no es que el poder está cuestionado y que ahí queda alguno que converge a ese lugar para hacer preguntas no consigue respuesta porque tiene aceitada la información y todo el gobierno está pendiente de su mañanera o sea que todo el gobierno está escuchando lo que está hablando el presidente por eso a veces dice pregúntenle a fulano de tal al ministro tal o al secretario tal o al gobernador tal o sea tiene el poder en la mano no se imaginan la importancia que es tener el poder en la mano porque antes o en otros países todavía el poder lo tiene la prensa los medios de comunicación y desvirtúan todo de acuerdo a los intereses que ellos defienden yo hoy quería hacer resaltar detalles que no son desconocidos sino son ignorados que es peor que ser desconocidos y que está en nuestras manos porque ya ves yo estoy en un lugar remoto y en soledad y te estoy hablando de una cosa de suma importancia que si lo analizas en profundidad vas a ver que este video tiene un contenido que es muy posible que a muchos le va a ser útil y no estamos nosotros vendiendo nada o sea nosotros no estamos proponiendo que haya que hacer esto o el otro sino que estamos destacando qué está sucediendo cómo está sucediendo y los resultados que está produciendo esa clase de sucesos que es fundamentalmente la comunicación es la llave maestra de cualquier gobierno en este momento en el tiempo porque es de un poder extraordinario o sea nosotros podemos movilizar a través de la comunicación de lugares remotos que estuvieron ignorados por siglos en fin yo quería dejarte todos estos conceptos todos estos análisis porque estoy seguro que con tu inteligencia y tu visión más aguda más sensata y mucho con mayores más capacidad que yo le vas a dar la dimensión que realmente tiene y la importancia del significado de comunicar por el gobierno ojalá que nuestros gobernantes entendieran este modesto mensaje y pusieran ese enorme equipo de gente que está dando vueltas ahí y que no produce ningún resultado diariamente yo quería hoy decirte estas cosas modestamente destacar la extraordinaria virtuosa actividad del presidente de México y tomarlo como un ejemplo porque es un ejemplo realmente a estudiar no a mirar y a copiar sino a estudiar el fenómeno cómo se gobierna en el siglo XXI con toda la adversidad que puedas imaginarte en contra y cómo se puede mantener la calma y direccionar un proyecto de gobierno mañana nos volvemos a ver por supuesto estamos tratando cosas que muy poca gente trata y vos sos un protagonista o sea vos tenés que ocuparte de difundir las cosas mejorarlas porque tenés capacidad para ello y difundirla te mando un gran abrazo y por supuesto mañana nos volvemos a ver qué te parece